Música 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 Para parar la compañía de Irolin, para su voz Que voy a echar mi relación Delante de mi niñito Dios Aquí vengo cantando y bailando con amor celestial pidiéndole a mi niño lindo que nos libre de todo mal que nos libre de todo mal con mucho gusto y anhelo para que nos conceda su gracia y nos conduzca hasta el cielo ¡Pasorcillo, pasorcillo! ¡Preguntarte, apretando! ¡Quiero saber de Jesús a dónde fue su nacimiento! ¡Su nacimiento es de Jesús periferia, pero estaré muy pronto, lo sabrás! ¡Qué señal, qué señal le darán para poderla conocer! ¡Que ha nacido la victoria para el mundo! ¡Vení paz! ¡Vení, vení, conocido Jesús! ¡Vení paz! ¡Vení paz! ¡Vení paz, mi niño! ¡Para el amor de Dios! ¡Vení paz, mi niño! ¡Para el amor de Dios! ¡Vení paz, mi niño! ¡Para el amor de Dios! ¡Vení paz, mi niño! ¡Para el amor de Dios! ¡Vení paz, mi niño! ¡Para el amor de Dios! Señora Santana, por señores niños, por una manzana, que se le ha perdido, por una manzana, que se le ha perdido. Cháganle un rullito, cháganle un pollo, cháganle un rullito, cháganle un pollo. Suénganse, mi niño, por el amor de Dios. Suénganse, mi niño, por el amor de Dios. Y cantemos, y bailemos, y cantemos, y bailemos. Al compasar camporal, celebremos a este niño. En este dichoso portal, celebremos a este niño. En este dichoso portal, y cantemos, y bailemos. Y cantemos, y bailemos, y cantemos, y bailemos. Celebremos a este niño. En este dichoso portal, celebremos a este niño. En este dichoso portal, y cantemos, y bailemos. Y cantemos, y bailemos. Sobre este mundo infinito, celebremos a este niño. Bendito ya la amado sea, el santísimo sacramento, y María posevida. Sin pecado original, de un gritante, de su cena. De su cena gloriosamente, de su cena gloriosamente. Aquí todos juntos nos pararemos, todos juntos, con gusto bailaremos. Bendito ya la amada sea, el santísimo sacramento. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fila! 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 Música Espero que les hayan gustado, ha sido con mucho cariño, con mucho amor y con mucha emoción de cada uno, de los corporales, de mi vista, de todos. No te metas, muero, muero, muero. Definitamente, en nombre de la señora Julia, gracias por apoyarnos en todos los momentos, gracias por el servicio Sergio. Nos vamos a dejar de aprovechar y le vamos a estar agradecido muy eternamente. Les mandamos saludos a los chinchas, a los comprados, a los chichas, con mucho cariño, con mucho amor. Una frase muy linda allá en Italia, Milano. Un aplauso para todos, muchas gracias.